Somos como directoras de esos montajes, pero el ciclo ya existe más allá de nosotros y es una idea de Candelaria Cecini y de Daná de Cisneros que organizaron este ciclo junto con la gente de la librería también pensando en esta combinación entre autoras argentinas contemporáneas, vivas y directoras y ese cruce con ese espacio de la librería eso ya está concebido previamente a esta edición que es la cuarta que eso se viene haciendo y trabajaron con Gabriela Cabezón Cámara con Fernanda García Lago, como que las ediciones van cambiando y creo que la elección es una combinación entre la librería y las curadoras del ciclo entonces nosotros ya fuimos invitados con la autora elegida y con el espacio determinado Me pareció interesante de la propuesta donde la literatura sale del libro, la obra de teatro sale de la sala y en este espacio donde es la librería y nos permite entrar en este mundo poético en este caso de Fernanda Laguna y ver los cuerpos en escena de alguna forma como esta literatura se corporiza ¿Qué observaron tanto como directoras como actrices después de poner en escena estos textos que no son puntualmente teatrales sino que son más bien literarios? ¿Qué observaron de los textos, de la escena? A mí, por ejemplo, en mi caso particular me pasó que es mi primera experiencia en donde trabajo con un texto previo por más de que el texto está muy fragmentado y esté elegido, digamos, dentro de toda la literatura de ella fue la primera vez en donde trabajé a partir de la palabra suelo trabajar más a partir de la imagen o mismo del vínculo de la actuación y la dirección a la improvisación y me hizo concretamente como valorar algo mucho más del decir, de dirigir el decir que me encantó, por ejemplo y también de la palabra en la escena, ¿no? Justamente, como lo poético tomarse ciertas licencias no sé, en el caso de nuestro trabajo en particular pasa a mí que hay algunas cosas que son como poemas fragmentos de poemas que uno diría, qué difícil que alguien hable así y sin embargo nosotros nos otorgamos esa licencia porque nos parece que está puesto en valor algo de la palabra en el trabajo Sí, pasaba un poco al leer los textos de Fernanda Laguna un poco lo que hablábamos en la antesala de que la escena pareciera estar en el texto ya digo, bueno, en general eso sucede en la literatura y en la escritura en general pero a veces es más clara la traducción a lo escénico o traducís a veces, no sé como algo más de los procedimientos de la escritura se traducen a la escena en este caso era como decir, bueno, cómo no sé, mismo cuando Lu armó el recorte y me lo pasó yo dije, bueno, pero cómo o sea, me encantó los textos me rebotaba en un montón de lugares también de escritura de escritura más adolescente de una escritura adolescente también pero después era pero esto cómo se actúa como muy... me parecía muy complejo y creo que funciona lo que preguntabas un poco estrenando y confiando ahí en el mundito que armamos empieza a aparecer ese diálogo de ese texto salido de la escena salido del libro metido en la escena y la escena metida también en un espacio no teatral que está bueno que es como ese ahí ese sucucho que armamos que es como también se vuelve escénico por ponerle la luz de una determinada manera no sé, como todo el tiempo un pivoteo eso sí, para mí es como también hubo bastante como trabajo previo antes de ponerlo ahí en escena como me parecía que un poco era como escribir una obra de teatro entre comillas digo porque a la vez como claro lees novelas como una adaptación sí y casi que distinto también una adaptación porque una adaptación supone como ya tener como ciertas escenas previas y cierto recorrido dramático ponerle lo que sucede acá es un recorte muy amplio y muy libre en un sentido porque hay novelas hay libros de poesía y vos podés hacer la combinación que se te ocurra de eso o sea como la propuesta era combinar los textos no escribir nada propio digamos pero en esa combinación cortar y pegar y en la edición digo uno puede hacer como muchas hay muchas posibilidades abiertas entonces un poco era como concebir una obra con esa textualidad pero concebir una obra y ese trabajo me parecía re interesante porque no tenías que inventar nada pero a la vez un poco estabas inventando porque no sé yo agarré como me armé como dos personajes y un determinado arco dramático que tampoco era lo que estaba necesariamente en la novela si a la vez también yo trabajé con dos novelas con dos novelas y ese armado supone también la escena de algún modo después pasan otras cosas bueno contarle a la gente que primero empieza en un escenario después baja a un subsuelo hay otro escenario después hay un tercer escenario los tres están dirigidos por tres personas distintas claro y en algunos se repite el mismo texto el mismo texto no en realidad los personajes y frases y fragmentos de texto también bueno es muy importante visualmente lo que me ocurre es que es algo totalmente nuevo original la gente como que se queda como bueno que viene a ver es algo tan raro el recorrido que ofrece la obra que la verdad que la propuesta en sí es muy interesante y la selección de los textos también son espectaculares es como que es imposible que no te sientas en algún momento interpelado tocado por alguna de esos retazos como que van de soledad que van dejando los personajes es algo que creo que cada uno se llevó algo ese día me parece a mí sí y aparte está bueno que también eso que nos pasó como que fue un poco sorpresivo y azaroso lo de la repetición de los textos en los distintos materiales porque no lo combinamos previamente y después cuando se armaba ese mismo texto en otra situación en otra escena en otro espacio con otro personaje también a decir ah resonaba como de otra manera y armaba eso lo multiplicaba estaba bueno resonaba de otra manera porque el primer personaje está encarado de una manera y la directora de abajo lo encarado de otra claro y cuenta lo mismo así que eso también es un acerto muy importante me resultaba también curioso el hecho de que bueno que hayan elegido autoras porque me parece que en sí ya que hay un texto que habla de una maestra que tampoco ni a unas maestras a veces en los colegios o en primario secundario terciario dan autoras femeninas pero eso ya es histórico ni siquiera libros de no sé de Victoria Campo o Cirino Campo no llegan eso me ponía a pensar también me gustaría saber qué opinaban respecto de eso ya que la apuesta combina textos de una autora ¿no? Sí me parece que es un poco la idea del ciclo ¿no? poner en escena autoras femeninas contemporáneas que no son lo que en general se trabajan ni en los espacios de teatro ni en las escuelas como vos decís me parece que es eso otorgarle un rango necesario a esas voces a esos textos ¿no? Sí claramente nuestro imaginario de autores y autoras digo está muy marcado por figuras masculinas ¿no? los escritores los pintores los cineastas los artistas ¿no? en general en una época claramente donde aparece no solo la necesidad de cierta de ocupar espacios hoy las mujeres es estar ocupando espacios sino también eso de visibilizar también eso es lo que decís en las escuelas y el teatro es muy fuerte también los textos de autores masculinos muertos sí, claro entonces es como decir ah bueno digo no solo leerlos circularlos me parece que en los talleres por ejemplo se circula mucho material más contemporáneo pero después es muy común de cuando se va a hacer una obra bueno se trabaja sobre los textos de claro me pongo a pensar por ejemplo ya que decís teatro las obras del San Martín las obras del San Martín no salen de cambia la directora puede ser sí hay una apertura en ese costado pero en cuanto a los textos son siempre autores masculinos entonces también eso uno se lo tiene que plantear ¿no? en cuanto a esta obra está bueno y cuando vas a leer algo a mí me pasa bastante que a veces voy a la biblioteca y quiero leer un libro y digo ah quiero alguno de una mujer como que hay mucho muchos hombres publicados también Fernanda Laguna en su imaginario en su mundo ficcional también me parece que es bastante interesante en ese sentido a mí me pareció como muy moderna como la relación entre las mujeres que planteaba bueno dame pelota desde chicas futboleras y tiene unos años esos libros y son muy radicales en sus propuestas o sea que ella también ahí en la misma ficción que ella propone hay muchas mujeres montón entonces y un planteo sobre eso que también está bueno bueno uno de los temas recurrentes que aparecían en los textos eran el amor el desamor la soledad que aparecen en estas tres obras ¿no? bueno ustedes habían tenido ya contacto con la literatura de Fernanda y ¿qué les pareció si no fue así cuando recibieron los textos ¿qué les transmitió? ¿qué les transmitió en esa literatura esos textos ese decir? ¿quién quiere empezar? a mí me pasó algo que caí en la confusión por decirte porque ella tiene un alias que se llama Dalia Rossetti entonces yo leí textos de Dalia Rossetti sin saber que era Fernanda Laguna a quien estaba leyendo ¿entendés? así leí me encantaría que gustes de mí que es la única que había leído previamente de ella que me había fascinado bueno que ahí está el personaje de la maestra también que rebota tanto que es muy bueno y después me pasó bueno ese texto me encantó me gustaba mucho algo de cómo se transmitían las imágenes justamente y también de lo particular esto del mundo de las mujeres el mundo femenino desplegado también me pasó lo mismo en relación a Dame Pelota que ya lo empecé a leer después de inaugurado el ciclo que me habían convocado para el ciclo que justo estaba el mundial de fútbol femenino acá nos estaba yendo re bien fue una explosión también y se me volvía tan contemporáneo que no podía creer que el texto en realidad tiene como 12 años una cosa así nada me resulta una voz muy singular muy particular muy al borde me interesan todos estos juegos que ella hace por ejemplo pasa de que el libro está firmado por Dalia Rossetti y los personajes dentro del libro se llaman Dalia y Fernanda por ejemplo entonces todo ese vínculo autorreferencial también me parece muy interesante claro tiene como una vuelta uno deja en sus textos a veces un poco de y ella deja la sospecha no sé que será de ella que no más que sospecha no porque se nombra a sí mismo y de hecho el personaje de la maestra se llama Fernanda nombra a sus amigos nombra como todo un círculo de relaciones conocido y que forman parte de la realidad está ese juego todo el tiempo es bastante gracioso y divertido a mí me pasaba eso también la leía y me parecía bastante como no sé eso es gracioso fue muy dinámico al cambiar los escenarios también se hace que sea muy dinámico pero bueno uno no sabía con qué se iba a encontrar con cada nueva puesta de esas tres puestas pero la verdad que era muy divertido también hasta los momentos más dramáticos ponía a pensar por ejemplo en tu momento también tenía momentos decías bueno pobre mina pero igual te reías de desgracia creo que se ríe un poco de desgracia en el texto se percibe eso y me parece que hay algo de eso de burlarse del patetismo propio también como de ese lugar también de la soledad y el desamor y de esperar que alguien venga a salvarte aunque está atravesado con mucha sinceridad o sea para mí ella no escribe de una manera paródica ella tiene un costado en donde se sabe eso que tiene cierto borde patético por decirlo pero me parece que escribe con sinceridad como como muy eso muy sincera no es que pienso que ella tiene un costado paródico en su vínculo con no sé con Pablo Coelho o con algunas zonas que una miraría distinto digamos ahora vamos a hablar de eso de Pablo Coelho de que hace uno cuando toca fondo si les parece vamos a escuchar un tema y regresamos que tienen por ahí con que me sorprenden bueno ya regresamos a hablar sobre Enredadera texto sobre Fernanda Laguna como que está tan atravesado el texto que a voz te llega y no es solamente el texto tipo las actrices no son solamente portadoras de una voz en todas las propuestas hay unas propuestas de actuación como también están centralizados por eso es verdad podría ser más sí 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 vamos vamos distanciada sí continuamos aquí al aire de la expiación junto a Lucía Rodríguez Gabi Zaidón y Luciana Mastromauro hablando sobre Enredadera que está los miércoles y sábados a las 20 horas septiembre y octubre sí así pueden sacar las entradas porque se agota muy rápido no termina septiembre sigue en octubre así que los que no sacaron entradas quédense tranquilos alternativa teatral sí se puede reservar bueno hablábamos de los temas recurrentes en estas tres piezas teatrales que eran la soledad el amor el desamor y en la soledad que se transmite en el texto por ejemplo del invierno hecho maceta había algo de recurrir a los libros de autoayuda bueno justamente en esta historia el personaje o la mujer que vos interpretás recurre en esa desolación a un libro de Pablo Coelho ¿qué creen ¿qué creen ustedes que tienen estos libros que son tan convocantes en algunos momentos o por ahí todos alguna vez pasamos por algún libro leímos algún libro de ese estilo que tienen de convocantes que tienen de atractivo o de llamativo yo creo que va a un lugar muy esencialista justamente como que va a se manejan con conceptos muy de eso que pronto todos nos podemos identificar desde lo espiritual la relación con la vida con la acción con las las relaciones lo que vos decías digo hay como ciertos manejos conceptuales que te van a interpelar como el horóscopo como el horóscopo exacto y la receta también porque la contracara de eso es que hay una receta fácil de la que podés salir de eso que por ahí otros libros no uno no no va con esa expectativa dice bueno vas a leer y vayas a ver lo que vas a encontrar ahí se supone que por lo menos está la promesa de poder hacer unas determinadas pautas que te van a llegar a resolver tus problemas rápido rápido porque la filosofía para mí la filosofía también cumple un poco esa función yo tengo en mi recuerdo o sea es más complejo te implica un trabajo mayor pero si estás muy 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 enroscada si estás muy enroscada digo leer filosofía también es como algo de la lectura como que como un plano de la abstracción me parece que lo que hacen los libros de autoayuda es ir a ese lugar filosófico pero es un lugar muy simple como directo y eso y receta está bueno que es la felicidad y se responde con bueno tomaste un vaso de agua y salió como que tiene una respuesta entonces eso tranquiliza un poco yo me ponía a pensar en esto que hablábamos justamente en el corte que era esto que aparece aparentemente es un negocio coloquial el que toca Fernanda pero después tiene algunos tintes como de poesía algunos momentos en los cuales el personaje o la persona se pone a pensar en uno mismo como de una manera muy poética y yo me ponía a pensar justamente en tu personaje ya que estás acá que te deja a vos también interpretarlo en qué pensás en qué te remite si alguna vez te remite alguna situación tuya o justamente esto que decías que a veces pensás en lo patético que podemos llegar a ser en lo patético que somos en ese estadio donde el amor no es correspondido o donde estamos solos y no queremos a nadie más sí y sí me remite un poco lo que comentaba antes a la primera lectura de Fernanda a mí me llevó bastante a un lugar reconocible de escritura de desesperaciones o de ubicar como un lugar creativo en el desamor en la espera en algo que no sucede en desear algo que está afuera no sé hubo como varios lugares que me y y ahora no sé al actuarlo y me gusta esa combinación que nombrás como que hay algo coloquial pero hay un lugar poético como con eso construye una poesía o se arma imágenes sí está bueno transitarlo como que por un lado hay algo de ese lugar a mí me pasa un poco desde la actuación como si los personajes o los tránsitos actorales por los que voy son como eso como lugares personales que me voy sacando un poco de encima creo que haciendo ahora mucho a este personaje dramático está bueno como que me la voy despidiendo sí autoayuda 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 exacto se hizo una obra ciertamente bueno eso uno trata de buscar también en las tres historias siempre lo común por más que no lo tenga por más que las direcciones sean bastante distintas y enriquecedoras porque las tres son distintas y están buenas uno trata de buscar un punto común y un punto creo que tiene que ver con lo que plantea mi compañera que es la soledad y que a veces en esa soledad uno no logra ver no logra ver que por ahí el otro piense igual me pongo a pensar justamente en el último de los momentos de las puestas teatrales en la cual esa maestra de repente empieza a encontrar en sus alumnos algunas similitudes que los alumnos no son tan distintos a ella por más que haya una brecha generacional sino que también tienen cosas en común y que a ella le disminuyen un poco la soledad no sé eso me ponía a pensar en el sketch ese la verdad por decirle así sí tiene como pareciera que hay como encuentros así repentinos con los otros las otras lesotres pero que lo que está como todo el tiempo amenazando es la soledad absoluta algo de eso y nos parecía bastante si bien eso pasó que son todas las tres son muy distintas había algo de eso de que cuando hablábamos parece como una única narradora casi que podría ser una única voz porque por ahí hay otros libros o hay otras novelas si bien cada una tiene su universo tienen algo como eso como una voz muy común y temas que atraviesan todo el sí como no es que es una novela y es un universo ficcional muy particular y que otra es otro muy distinto no más bien nos parecía que era como casi una única voz que habla todo el tiempo o Fernanda o Dalia ella misma eso que construye la ficción pero y la soledad está todo el tiempo es imposible como lo que decía al principio no sentirte interpelado en algún momento yo me acordaba de un profesor mío por ejemplo de teatro justamente me acordaba y era imposible no acordarme él cuando terminaba las clases dice bueno ahora me voy a mi casa y siempre lo remarcaba y uno decía bueno este tipo siempre dando miseria y este qué le pasa y la obra a veces me hizo pensar en bueno qué haría ese tipo cuando se iba a su casa se prepararía no sé la comida solo comería solo frente a la tele porque él siempre remarcaba que él volvía bueno ustedes chicos se van a su casa yo vuelvo estoy solo y siempre lo decía y decían qué pesado este tipo nada que decir uno era chico pensaba esas cosas fuiste a la obra y lo entendiste a veces tardan las cosas y los maestros también nosotros hablábamos también los maestros se llegan al aula no enojados enojados tuvieron un mal día como todos y vos decís che pero no tienen como derecho a estar como enojados o a tener un mal día y bueno a veces entendés por qué ¿no? a veces está bueno eso me dejo pensando por lo menos a mí si es que viene para mí como como todas las historias esto que decía mi compañero que te dejan que vos te te transmiten y por esto que les comentaba anteriormente que más allá de que los textos te transmiten son uno se puede identificar también las actrices y mediante las direcciones están atravesados esos cuerpos y creo que todo eso también a uno como espectador le transmite un montón de cosas por eso se siente identificado por eso nos acordamos de los profesores por eso todos nos identificamos con esa imagen de esta mujer que espera el mensaje de esa otra persona ¿no? y también me resultaba atractivo de este ciclo que el nombre de Enredadera o sea el significado a mí por lo menos me remite a que por ahí la literatura no solo se queda en el libro en uno como leyendo sino que nos da la posibilidad de conocer otras autoras el teatro tampoco se queda en la sala sino que también se abre para conocer otras piezas entonces me ponía a pensar en que Enredadera significa esto ¿no? como expandir estas cosas la literatura el teatro los libros la red de gente también a nosotros a mí me rebota esa idea me parece buenísimo lo que estás diciendo a mí me pasa un poco eso que lo pienso también en algo de una idea de red de encuentro entre nosotras que todas hacemos teatro en el mismo momento pero por ejemplo yo con Luciana no nos conocíamos como que también permite eso lo mismo con Fernanda Laguna digamos permite tejer redes claro está buenísimo bueno encontrarnos trabajando entre nosotras yo con Lucía actuamos juntas trabajamos tuvimos un grupo mucho tiempo con Luciana compartimos en el colectivo Escalada entonces de pronto es encontrarte también reencontrarte trabajando diferente y que un trabajo que es tan colectivo como el teatro pero que a veces en un mundo tan individual digo todo estas no sé este modo ciclo me parece que sí que está buenísimo esta enredadera de eso de textos de formas de pensar la escena de directoras escritoras escritoras actrices librerías editores editores exacto en relación a lo que decías de la actuación también era algo concebido así desde el ciclo mismo que también cuando empezamos a trabajar como que nos dijeron había algo de también que la actuación tenga su prepotencia por decirlo así como que los textos no era solo que tenían que ser textos literarios sino que había algo una intensidad en la actuación que tenía que estar presente eso como estuvo me parece que sí pero también fue como me parece que era algo pensado desde el ciclo yo con la que vi antes también la tercera me pasó ese impacto decir ah reactúan como en esos 15 minutos en ese lugar que no es tan tan teatral los cuerpos es increíble yo lo dije cuando salí de la de la de la puesta me pareció increíble cómo trabajaron los cuerpos distinto normalmente uno cuando va a ver una obra hay muchos actores de hecho consagrados y todo que el cuerpo prácticamente como lo olvidan y con este tipo de puestas uno se da cuenta de lo importante que es lo que transmite todas las sensaciones todos todos los tres trabajaron el cuerpo muchísimo muchísimo mucho movimiento y también creaban esos ambientes en el cual uno se imaginaba por ejemplo en tu caso el departamento desordenado tirado los platos sucios en el otro caso no sé se imaginaba todo la planta rota también el caos el caos de la soledad uno podía ver el de atrás de la puerta eso era increíble pero eso tiene que ver con que el cuerpo transmitía esas cosas y que creaba el ambiente para que uno se lo imagine a mí me pasó eso por lo menos me pareció una idea muy original el hecho de haberlo construido así me pareció muy bueno así que bueno que bueno de verdad y me quedé enganchado me quedé enganchado pero la verdad que la propuesta es muy interesante de verdad que es más me quedé con ganas o sea yo escuché escuché los audios nuevamente pero uno se queda con lo visual porque los textos eran muy buenos y queríamos sacar algún textual pero es arrancarle a la obra un pedazo de algo que la gente lo puede llegar a descubrir entonces está bueno así que bueno les agradecemos muchísimo por haber venido nos parece que realmente la propuesta es muy valiosa muy original yo creo que no hay otra propuesta así por lo menos en la capital así que bueno vayan a ver enredadera sobre textos de Fernanda Laguna sábados 20 horas y miércoles 20 horas también en librería La Libre Bolívar 438 en Cava y quedan más o menos funciones hasta octubre ahora hasta octubre así que bueno en esta cuarta edición espero que la puedan aprovechar estuvimos conversando con Ana Lucía Rodríguez Gabriela Zaidón y Luciana Mastromauro con la duda para no equivocarme así que bueno gracias por venir muchas gracias aparte también agradecerles por haber venido por habernos también regalado estos tres momentos estas tres piezas que la verdad es que como decía antes si no hubiese sido construido como decías vos si no hubiese sido construido desde todas las partes desde todos los que conformaron creo que no hubiese sido posible así que nada la verdad es que me encantó nos encantó así que muchas gracias 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 vamos a escuchar un tema y vamos a conversar con Eduardo Zurdo que vamos a hablar de la internauta 2 en el mes de la historieta ¿es así? sí para para gracias gracias